Hay muchas formas de ganar dinero desde casa. Algunas opciones incluyen Trabajar en línea como freelancer o contratista independiente. Puede ofrecer sus servicios en plataformas como Upwork, Fiverr o Freelancer. Vender productos en línea a través de una tienda en línea o una plataforma de venta como Amazon, Etsy o eBay. Hacer trabajos en línea a través de plataformas como TaskRabbit o Tumbac. Iniciar un negocio en línea, como un blog o una página web de dropshipping. Hacer tutorías o lecciones en línea a través de plataformas como Tutor, como Italki. Hacer encuestas en línea a través de plataformas como Survey, Yankee o Swagbooks. Ofrecer servicios de cuidado de mascotas o paseos a través de plataformas como Rover o Wag. Hacer trabajos de transcripción o transcripción médica a través de plataformas como Transcribeme o Red. Es importante tener en cuenta que algunas de estas opciones pueden requerir una inversión inicial de tiempo y o dinero para establecerse y pueden no ser adecuadas para todos. También es importante hacer una investigación exhaustiva antes de unirse a cualquier plataforma o emprender cualquier negocio en línea para asegurarse de que es legítimo y tiene una buena reputación. Además de las opciones mencionadas anteriormente, también hay otras formas de ganar dinero desde casa, como Hacer videos para YouTube o otras plataformas de streaming de video, y ganar dinero a través de publicidad y patrocinios. Ofrecer servicios de diseño gráfico o de redacción a través de plataformas como 99designs o Ritter Access. Iniciar un negocio de dropshipping, en el que se encarga de promocionar y vender productos de otras empresas en su sitio web, y luego se encarga de enviar el pedido directamente al cliente final. Hacer traducciones a través de plataformas como Gengo o One Hour Translation. Hacer marketing de afiliados, promocionando productos de otras empresas y ganando una comisión por cada venta. Ofrecer servicios de asesoramiento o consultoría a través de plataformas como Clarity o Coach. Crear y vender productos digitales, como e-books, cursos en línea o plantillas de diseño, a través de plataformas como Udemy o The Hable. Es importante tener en cuenta que cualquier opción que elija requerirá tiempo, y esfuerzo para tener éxito y puede llevar algún tiempo establecerse y comenzar a generar ingresos. También es importante investigar y comparar diferentes opciones para asegurarse de que es la adecuada para usted y sus necesidades. Ofrecer servicios de edición o corrección de pruebas a través de plataformas como Scribendi o Pro o Fredinpal. Hacer fotografía o videografía para eventos o bodas a través de plataformas como Snafapi o Tundak. Ofrecer servicios de jardinería o paisajismo a través de plataformas como Lonlof o Tundak. Iniciar un negocio de reparación de teléfonos móviles o computadoras a través de plataformas como Ikrakedop Creepair. Ofrecer servicios de limpieza o organización a través de plataformas como The Cleaning Authority o Tundak. Hacer y vender artesanías o productos hechos a mano a través de plataformas como Etsy o Artfire. Ofrecer servicios de cuidado infantil a través de plataformas como Care, como Sitter City. Iniciar un negocio de catering o preparación de alimentos a través de plataformas como Cater2.me o Tundak. Ofrecer servicios de maquillaje o peinado a través de plataformas como Glam Squad o Tundak. Es importante tener en cuenta que cada opción puede tener sus propios requisitos y desafíos y puede llevar tiempo y esfuerzo establecerse y comenzar a generar ingresos. Además, es importante investigar y comparar diferentes opciones para asegurarse de que es la adecuada para usted y sus necesidades. Gracias. 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 Gracias.